Este corazón bonito Que si me adoré con mucha pasión Que sea radiante como luna y sol Que sea sincero Que si me quiera con el corazón Que si me adoré con mucha pasión Que sea radiante como luna y sol Que sea sincero Lo que tú andas buscando Yo aquí lo tengo de sobra mujer Mi corazón sabanero Es dulce como la miel Lo que tú andas buscando mi vida Yo aquí lo tengo de sobra mujer Mi corazón sabanero Es dulce como la miel Pa' empalagarte de sentimiento De amor sediento Dicha y placer Podré endulzarte todas tus venas Y hacerte plena linda mujer No, 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 contigo no quiero nada Yo quiero ese amor constante, no quiero amor pasajero De ese que hay en todas partes, a ti no podría quererte tal vez Tal vez no pueda adorarte, yo quiero amor sabanero Pero que no sea cantante, ¿por qué razón mujer? Porque el diamante solamente tiene un dueño y yo soy de ese talán Puedo ser dueño de ti No seas arrogante, no te creas principio azul, que por ahí de eso hay bastante De esos que dicen tener un amor en todas partes Yo no soy de esos mujer No puedo fiarte mi corazón ni mi amor, yo no puedo ser tu amante ¿De mí? ¿Por qué? ¿Por qué soy cantante? No te equivoques mujer, mira que yo puedo darte mi cariño Mi dulzura de este amor puro y radiante Puedo ser tu eterno rey y tu fiel representante ¡Gracias! 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 Cuando tú vengas conmigo, te voy a comprar un avión Pa' que la pases volando, de Yopal a Nueva York Tendrás todo lo que quieras, mi bien Buen dinero por montón Y en el puro centro, el llano, te construiré una mansión Así son todos toditos, no te prestaré atención Anda hablando disparate, descargas loco el corazón Pero de amor por ti No por favor, tú no eres el curufial que pica este marañón No seas malita, escúchame por favor No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Y si te gusta un poquito hazle caso al corazón Tal vez, tal vez tú tengas razón Pero es que yo no soporto en pago una decepción Tan solo quiero ser dueña de un solito corazón Que si me quiera con el corazón Que si me adore con mucha pasión Que sea radiante como luna y sol Que sea sincero Que si me quiera con el corazón Que si me adore con mucha pasión Que sea radiante como luna y sol Que sea sincero Que si me quiera con el corazón Que si me adore con mucha pasión Que sea radiante como luna y sol Que sea sincero Que si me quiera con el corazón Que si me adore con mucha pasión